Reciclaje tubo láser CO2. La vida útil de un tubo láser oscila entre las 1.300 y 10.000 horas de trabajo, dependiendo del fabricante. Cuando el tubo cumple con su ciclo útil, debemos hacer un reciclaje apropiado. Para dicho procedimiento tenemos que contar con la protección adecuada, es indispensable usar casco, guantes, gafas y ropa de seguridad industrial. En este caso vamos a reciclar un tubo ResiW6, cuya vida útil es de 10.000 horas. Colocamos el tubo en un recipiente adecuado para la recolección de los restos de vidrio. Con un martillo golpeamos firme, continuo y fuertemente el tubo, hasta que esté totalmente triturado. Separamos los extremos metálicos del tubo, de los residuos de vidrio. Sellamos y marcamos el recipiente utilizado.